Efesios 5.16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ociosidad ¿Qué es la ociosidad? Bueno, dice que la ociosidad es la inactividad Estar desocupado, el estado improductivo de una persona Alguien que no trabaja, alguien que malgasta su tiempo Eso es ser una persona ociosa en la vida Eso es ser ocioso Si analizamos bien la Biblia nos daremos cuenta que Dios siempre ha querido Que el hombre y la mujer aprovechen bien el tiempo Desde el principio Dios quiso que nos ocupáramos en hacer trabajos productivos con nuestro tiempo La Biblia dice en Génesis 1.27 al 28 dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo Frutificad y multiplicados, llenad la tierra Y sojuzgadla y señoriad sobre los peces del mar En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra Y dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Esto es interesante porque en la voluntad de Dios Siempre ha estado que nosotros los seres humanos nos mantengamos ocupados Haciendo algo bueno de manera que no le demos espacio al enemigo para sucumbir en la tentación Y tener tiempo inoficiosamente de ociosamente para pecar contra Dios Dios quiere que nos esforcemos estudiando, trabajando, sirviéndole que es lo más importante a Él Él mismo ha puesto estos trabajos para que estemos ocupados en cosas productivas que son de bendición Ecclesiastes 3.10 dice Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él Entonces entendemos que es una bendición estar ocupados en las cosas terrenales Como trabajar, como ser productivos, como estudiar una carrera universitaria Hacer algo que beneficie a nuestras vidas Una persona que no trabaja, que no estudia, que no está haciendo nada productivo Es una persona ociosa, es decir una persona inactiva Una persona que está malgastando y perdiendo su tiempo que es valioso La ociosidad hermanos ha sido una de las estrategias más efectivas de Satanás Para hacer pecar al hombre desde el principio de la creación Si ni miramos en nuestros primeros padres Adán y Eva Seguramente Adán estaba ocupado labrando la tierra y sojuzgando en ella Así Dios se lo ordenó Adán Pero que estaba haciendo Eva Caminando por el jardín del Edén cerca del árbol Que Dios le ordenó no comer E incluso ponerse a hablar con una serpiente La Biblia no nos dice que los animales del Edén hablaban Pero ella encontró uno que si hablaba Y esa serpiente antigua que era una manifestación de Satanás en la tierra Comenzó a envenenar el oído y los sentidos de Eva La Biblia nos dice que la serpiente le dijo a Eva Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo, ella sabía Ella había entendido bien la ordenanza de Dios Él ya le dijo a la serpiente Él dijo, no comeréis de él ni le tocaréis Para que no muráis Entonces Satanás o la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y sabiendo el mal Y dice en el verso 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno Mire como se cambiaron ahora los papeles Dios había dicho no pueden tocar ni comer de ese árbol De todos los árboles del huerto del Edén Pueden tener acceso a ellos Pero de ese no Pero ella Diosiosa Ahí caminando Mientras su marido estaba trabajando Labrando la tierra ¿Qué ha sido Eva por ahí caminando cerca de ese árbol? Cerca de la tentación Y claro La serpiente vio que Eva estaba cerca Y comenzó a hablar Y comenzó a echarle chismes Y comenzó a tentarle Su manera de pensar Para cambiar su decisión De obedecer a Dios Ahora a desobedecer a Dios Y Eva Ahora ve Que el fruto es bueno Imagínese usted Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces Me surge una pregunta esta tarde ¿Por qué el diablo Tuvo tanto tiempo Para engañar a la mujer A Eva? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está ocioso Perdiendo el tiempo Es ahí cuando eres presa fácil Para caer en la trampa De Satanás ¿Alguien dice gloria a Dios? Según las estadísticas Y estudios realizados Sobre la inactividad O el ocio Han demostrado que las personas Que tienden a no trabajar A no emplear su tiempo En algo productivo Son personas propensas A perder Cinco y hasta ocho horas De su tiempo Al frente de un celular O una computadora O un Playstation Las personas ociosas Se la pasan La mayor parte de su tiempo En las redes sociales Y en internet Y estas personas Se vuelven adictos A las drogas A la pornografía A la televisión A la vagancia Al chisme Son perezosos Y algunos holgazanes Duermen todo el día Pareciera que Dios Les habla Es en los sueños Pero aún más grave Estudios han descubierto Patrones de comportamientos Alarmantes Detrás de las masacres Con armas Que han ocurrido Aquí en las escuelas De los Estados Unidos La mayoría de estos casos Se ha comprobado Que estos jóvenes asesinos Pasaban horas y horas Jugando videojuegos Con temática A la violencia Al manejo de armas Guerras Matar zombies Policilias Y ladrones Proverbio 6 9 nos dice ¿Hasta cuándo Perezoso Estarás acostado ¿Cuándo Te levantarás De tu sueño Un poco de dormir Un poco de dormitar Un poco de cruzar Las manos Para descansar Y vendrá Como vagabundo Tu pobreza Y tu necesidad Como un hombre Armado Hermanos La ociosidad Es el terreno Más efectivo De Satanás Para vencer A un cristiano Por eso El Señor Jesucristo No quiere que tú Andes por ahí Perdiendo el tiempo Perdiéndote Los cultos Así malgastando Tu tiempo En cosas Que no son De edificación Para tu vida Espiritual Entrando en el terreno Minado De la ociosidad Prestando tus ojos Tus oídos Tus manos Todos tus sentidos Y tu mente Al enemigo Porque ahí es Donde Satanás Trabaja En tu mente Por eso Pablo le dice A los filipenses Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo que es Honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna En esto Pensad Pablo sabía Por el Espíritu Santo Que el cristiano Debía tener La mente de Cristo Y estar pensando En cosas Que son de bendición Para uno Por eso Es de bendición Hermanos Llenar la mente El corazón Con la palabra De Dios Alabado el nombre De Jesús Porque cuando usted Está ahí Sin saber Qué hacer Ahí malgastando El tiempo Mirando para el techo Sin saber Qué hacer Entonces ahí Satanás dice Uy esto es Presa fácil Para bombardearle Su mente Con pensamientos De cosas Que al final Usted va a tener Qué hacer Hermanos Jesús Nunca llamó A gente desocupada Gente ociosa Nunca Cuando llamó A Pedro Él estaba pescando Cuando llamó A David Él estaba pastoreando Las ovejas De su padre Cuando llamó A Gedeón Él estaba limpiando El trigo Cuando llamó A Moisés Él estaba Con las ovejas De su suegro En el monte Oreb Cuando llamó A Eliseo Estaba arando Doce yuntas De huelles Cuando llamó A Mateo Estaba cobrando Impuestos Cuando llamó A Pablo Estaba rumbo A Damasco Cuando llamó A Juan A Santiago Estaban enderezando Las redes Para pescar Dios No llama Desocupados Él escoge En la vida De David Que nos va a enseñar En esta noche De lo peligroso Que es estar Perdiendo el tiempo Y estar De ocioso Y le invito Por favor A que vaya A segunda De Samuel El capítulo Once Por favor Segunda De Samuel El capítulo Once El verso Uno Y dos La palabra De Dios Dice Y aconteció El año Siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Esto es interesante Como especifica Esta parte Este verso Dice Aconteció Al año Siguiente En el tiempo Que los reyes Salen A la guerra Que David Envió A Joab Y con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amonitas Y sitiaron A Rabat Pero 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 Nos dice la Biblia David Se quedó En Jerusalén En su casa Y sucedió Un día Que al caer La tarde Se levantó David De su cama Al caer La tarde Uno se levanta En la mañana Cierto Al caer La tarde El rey David Que debió Estar en batalla Cuando los reyes Salían a la batalla Pero esta vez Se quedó En Jerusalén En casa Y se levantó En la tarde Casi anocheciendo De su cama Y se quedó Se paseaba Sobre el terrado De la casa Real Y vio Desde el terrado A una mujer Que se estaba Bañando El cual Era Muy Hermosa David El rey de Israel Que debía estar Al frente De las batallas De su ejército Ahí dándole Moral Dando ejemplo Ahí Era muy extraño Que un ejército Fuera a librar Batalla Sin su rey Ahí en su caballo Sin su rey Ahí para motivarlos A esforzarse En la batalla Todos los ejércitos Y todos los reyes Iban A las batallas Pero David Pero David Pero David en esta ocasión Dijo Me voy a quedar Tomando unas vacaciones Que los ejércitos Que mi ejército Vayan Voy a Tengo generales Tengo gente Que puede ir a pelear Yo voy a quedarme En casa A dormir A dormir hasta tarde Y comenzó David Diosioso Se subió a la terraza Del palacio Y comenzó Ahí a deambular Y algo me dice Que David Ya sabía Que de cierto punto De la terraza Del palacio Se podía ver El baño De una mujer Del pueblo Y ahí estaba David Dando vueltas Ahí en la terraza Sin hacer nada Desaprovechando Su tiempo Debería estar En la guerra Pero estaba ahí Perdiendo el tiempo Y como el diablo Se dio cuenta Que David El rey Estaba perdiendo El tiempo Le enfocó Su mirada Tal vez En una ventana Tal vez En una hendidura De una pared Donde había Un baño Donde una mujer Muy hermosa Esposa De un hombre Llamado Urias Que era uno De los soldados De confianza De David Que él estaba Librando Las batallas De Israel Y esta mujer Se estaba bañando Y adivine Que David Comenzó A desear A esta mujer Y comenzó A lujuriarse Mientras miraba A Bexabed Bañarse Y yo quiero Que usted por favor Se traslade Un momento En su imaginación Y contemplemos Como David Comenzó Ahí A mirar Y a mirar Y a tal vez A mirar Que nadie Lo estaba Mirando Estaba solo En la terraza Y comenzó Ahí a contemplar A una mujer Que no era Su esposa Que era Casada A una mujer De uno De sus soldados Más especiales Y de confianza Y comenzó Ahí a ver Pornografía En vivo Y en directo Que peligro Es hermanos Cuando los jóvenes Cuando los hermanos Están Inoficiosamente Perdiendo El tiempo Cuando pudieran Estar orando Cuando pudieran Venir a la iglesia Cuando pudieran Alabar a Dios Cuando pudieran Estar estudiando La palabra de Dios Y comienza Ahí en el sofá De su casa O ahí en el carro Mientras nadie Lo ve Y comienza Ahí a mirar El Facebook O el Instagram O el Internet Y de un momento Tiktok Se le aparece Ahí una mujer O algo Que usted No debió ver Y usted En vez de decir Hay poder En el nombre De Jesús Alabaré Alabaré Usted se quedó Ahí Y comienza A contemplar A Bexabed Sabe que así El enemigo A muchos pastores Los ha vencido A muchos padres De familia Así el enemigo Los ha matado Espiritualmente Muchos hermanos Y matrimonios Han sido destruidos Por perder El tiempo Por estar Diosiosos Viendo y haciendo Lo que no Deben De hacer Y mire La palabra de Dios Nos dice Que David Entonces La deseo Fueron Varios Pecados Los que David Cometió La deseo O sea Cometió Adulterio En su corazón Y como Era el rey Entonces Se comenzó A maquinar Unas Travesuras En su mente Unas Diabluras Y dijo Voy a Mandarla Traer Traer Al cabo Yo soy El rey Al cabo Su esposo Urías Está Librando Las batallas Voy a Aprovechar Este momento Imagínese Usted El rey David Estaba Endemoniado David No Estaba Diocioso Y Qué peligro Es cuando Alguien Está Diocioso Entonces David Abusó De su Autoridad Como rey Y mandó A traer A esa Pobre Mujer Ahora Yo no sé Si ella Se estaba Bañando Sabiendo Que David El rey La estaba Mirando Porque Si David La podía Ver Ella También Lo podía Ver A él Entonces No se Salva Ni él Ni ella Que hace Una mujer Bañándose Donde cualquiera La puede Ver Y tal vez Ella se Estaba Bañando Y se Estaba Dando Cuenta Que El Mironcito Del rey David Estaba Ahí Contemplándola Y dijo Pues Démosle Gusto Y eso Hacen Muchas Mujeres No Cristianas Por Supuesto En el Mundo Hermanos Los jóvenes Saben De lo Que les Voy A hablar Hoy en Día Una mujer Que es Medio Agraciada Medio Bonita Que tiene Cuerpo De Coca Cola Abre Un Instagram Y son Millones Y Millones Y Millones De Morbosos Mirando Esa Mujer Todos Los Días O no Es Así Mujeres Que ganan Dinero Nomás Mostrando Su Cuerpo Y Ahí Están Los Hombres Hola Guapa Hola Hermosa ¿Cómo Estás Hasta Algunos Por Ahí Hasta Evangélicos Dios Te Bendiga ¿Qué Haces Hermano Ahí Metido No Hermano Es Que estoy Aquí Tratando De Evangelizar La Deje De Ser Mentiroso Deje Ser Ocioso El Diablo Sabe Que por Medio Del Terreno De La Ociosidad Puede Matar A Muchos Espiritualmente Destruir Matrimonios Hacer Caer A Pastores Y Ministros Es Peligroso Para Los Jóvenes Que Por Este Terrado Muchas Veces Se Nos Pueden Aparecer Bañándose Mujeres Ahí Mostrando Y Los Jóvenes Ahí Hermano Y Joven Cuando Usted Mire Para Los Lados Y Vea Que Nadie Lo Está Viendo No Se Le Olvide Mirar Para Arriba Porque Hay Un Dios Que Todo Lo Ve Aunque Tu Pastora Aunque Tu Mamá Aunque Tu Papá Aunque Tu Esposo Aunque Tu Esposo Aunque Tus Hijos No Te Vean Hay Uno Que Tú Un Día Le Vas A Tener Que Dar Cuenta De Lo Que Ven Tus Ojos Y De Lo Que Piensa Tu Corazón Alguien Dice Gloria a Dios Mire Lo Que Dice La Biblia Más Dice Que Cuando David La Mandó A Llamar Se Acostó Con Ella Tuvo Relaciones Con Ella Y Que Pasó De Esta De Este Acto Llamado Adulterio Porque Que Es Un Adulterio Es Un Pecado Grave Un Hombre El Rey El Representante El Ungido De Jehová Que También Tenía Esposas Tenía No Solamente Una Tenía Varias Y No Le Alcanzó Con La Media Docena Que Tenía Sino Que Quiso Robarse La Mujer De Uno De Sus Soldados La Deció La Y Ahí Llega Bexabe Toda Preocupada Y Le Dice David No Sé Pero Estoy Embarazada Y Urias No Ha Vuelto A La Casa Urias Está Diligentemente Peleando Las Batallas Tuyas Y Tú Me Dejaste Este Regalito Cómo Vamos A Hacer Qué Le Voy A Inventar Urias No Soy La Virgen María Qué Le Voy A Decir A Mi Esposo Él Se Va Dar Cuenta Él No Me Ha Tocado Y Entonces Mire El Segundo Pecado De David Es Que Una Persona Ociosa Es Tremenda Hermano David Dice Ok Entonces Voy A Llamar A Urias Lo Voy A Mandar A Llamar De La Batalla Y Lo Voy A Saludar Y Dice La Biblia Que Mandó A Llamar Urias Y Le Dijo Cómo Estás Urias Cómo Va La Batalla Bien Mi Rey Vive Jehová Y Vive Mi Rey Que Vamos Ganando Estoy Peleando Por Mi Rey Y Por Mi Dios Y Por Mi Nación Este Hombre Si era Un Hombre De Dios Diligente Y David Comienza A decir Te Voy A dar Unos Diditas De Descanso Para Que Te Vayas Y Te Relajes En Tu Casa Y Aprovecha Tienes Una Esposa Muy Bonita Aprovecha De Descanso Y Lo Mandó A Su Casa Esperando Que Urias Inocentemente Tapara El Pecado De David Y Nos Dice Mas Urias No Fue A Su Casa Sino Que Durmió A La Puerta De La Casa Del Rey Con Todos Los Siervos De Su Señor Y No Descendió A Su Casa El Verso 10 Dice E Hicieron Saber Esto A David Diciendo Urias No Descendió A Su Casa Rey Y Dijo David Urias No Has Venido De Camino Por Que Pues No Descendiste A Tu Casa Que Descarado Este Rey Y Urias Respondió David Mire Lo Que Dijo Urias El Arca De Israel Este Era Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios El Arca De Israel Y Judá Están Bajo Tiendas Y Mi Señor Joab Y Los Siervos De Mi Señor En El Campo Y Había Yo De Entrar O Rey A Mi Casa Para Comer Y Beber Y Dormir Con Mi Mujer No Por La Vida Tulla Y Por La Vida De Tu Alma Que Yo No Haré Tal Cosa O Este Hombre Era Muy Diligente O Este Hombre No Quería A Su Mujer No Descuide A Su Esposa Por Estar Trabajando Mucho Estas Se las Regalo Gratis Hermanos Es Que Yo Trabajo Mucho Y No 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 Descuide A Su Esposa No Descuide Hermana A Su Esposo Por El Trabajo Por Las Muchas Ocupaciones Somos De Carne Y Hueso Y Si Tú Te Casaste Y Dios Te Bendijo Con Una Mujer Y Con Un Hombre Es Para Que Compartieran No Solamente El Mercado No Solamente Las Finanzas Sino Que Compartieran Su Intimidad Porque Así Dios Lo Estableció Si No Para Que Te Casaste No Te Casaste Con Un Pedazo De Palo Te Casaste Con Una Persona Que Siente Que Tiene Emociones Sentimientos Que Necesita Calor Humano Por Eso Es Una Bendición El Matrimonio Porque Así Dios Lo Estableció No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Dice La Biblia Entonces David Convidó A Comer Y A Beber Con Él Hasta Embriagarlo Mire Esto Tremendo David Dijo Este No Se Fue Para La Casa Este No Amaneció En Su Casa No Durmió Con Bexabé Lo Voy A Emborrachar A Ver Ven Cuate Para Aquí Vamos A Tomarnos Unas Tequilas El Rey David Que Le Estaba Pasando Por La Y Comenzó Embriagarlo Y Salió A La Tarde A Dormir A Su Cama Con Los Siervos De Su Señor Mas No Descendió A Su Casa Ni Borracho Pudo Convencerlo De Que Se Fuera Para Su Casa A Dormir Con Su Mujer Entonces David Comete Otro Pecado Homicidio Verso 14 Dice Venida La Mañana Escribió David A Joab Una Carta Al Joab Que Era Su General Del Ejército El Cual Envió Por Mano De Urias Y Escribió En la Carta Diciendo Poned A Urias Al Frente De La Batalla En Lo Más Recio Y Cuando Vengan A Atacarlo Ustedes Se Van A Retirar De él Y Tal vez Ahí Lleva Urias La Carta Sin Saber Que Estaba Su Sentencia De Muerte Y Se Bien Donde Me Ponga Mi Rey Ahí Voy A Pelear Las Batallas De Jehová Y Mi Rey Y Así Fue Cuando Joás Sitió La Ciudad Puso Urias En El Lugar Donde Sabía Que Estaban Los Hombres Más Valientes Y Saliendo Luego De La Ciudad Pelearon Contra Joás Cayeron Algunos Del Ejército De Los Siervos De David Y Murió Urias El Eteo Verdao Si Lo Fingió Pero Hizo Duelo Dice La Biblia Y Pasando El Luto Envió David Y La Trajo A Su Casa Hermanos No Esperó David Que Ni El Cuerpo Se Enfriara Hermano No Lo Había Ni Enterrado Urias Y Haber Engañado A Mucha Gente Pero A Dios No Lo Engaña Nadie El Mira Y Prueba Los Pasos Y Los Caminos De Los Hombres Hermano Dios No Puede Ser Burlado Alguien Diga Gloria a Dios Entonces Llega El Profeta Natán Y Viniendo A Él Le Dijo El Profeta El Profeta Era Como La Palabra De Dios En Esos Tiempos Era Como La Revelación Le Dijeron El Profeta Natán O sea El Representante De La Voz De Dios Está Aquí En El Palacio Que Será Bueno Dile Que Pase Ni Se Imaginaba David David Había Pensado La Hice Nadie Se Dio Cuenta Este Pecadito Casi Me Saca La Luz Pero Lo Escondí Lo Enterré Llama Teorías Y Me Casé Con La Viuda Que Malo Tiene Eso Pero Mire La Biblia Dice Que Natán Le Dijo Sabes David Habían Dos Hombres Le Cuento Una Historia En Una Ciudad El Uno Era Rico Y El Otro Era Pobre El Rico Tenía Numerosas Ovejas Y Vacas Pero El Pobre No Tenía Más Que Una Sola Corderita Que Él Había Comprado Y Criado Y Que Había Crecio Con Él Y Con Sus Hijos Juntamente Comiendo De Su Bocado Y Bebiendo De Su Vaso Y Durmiendo En Su Seno Y La Tenía Esa Corderita Como Una Hija Y Vino Uno Del Camino Un Caminante Al Hombre Rico Y Este No Quiso Tomar De Sus Ovejas Ni De Sus Vacas Para Guisar Y Darle Alimento Al Caminante Que Había Venido A Él Sino Que Tomó La Cuando Le Cuenta Natán Esta Historia A David La Biblia Dice Que David Entonces Se Encendió En Furor Se Enojó Y Sabe Por Que El Profeta Usó Una Corderita Porque David Sabía El Valor De Una Corderita David Antes De Ser Rey Fue Pastor De Ovejas Y Dios Te Habla Por Donde Más Te Duele Y Claro David Dice Como Así Que Hizo Este Hombre Y Se Encendió El Furor De David En Gran Manera Contra Aquel Hombre Y Dijo a Natán Vive Jehová Que Aquel Que Tal Hizo Es Digno De Muerte Mire La Boquita Que Tenía David Es Digno De Muerte Y Debe Pagar La Cordera Con Cuatro Tantos Porque Que Hizo Tal Cosa Y No Y Ahí Mismo Se Le Devuelve La Película A David Y Se Le Devuelve Todo Lo Que Él Había Hecho Y La Palabra De Dios Lo Confronta Y David No Tiene Más Que Quedar Desarmado Ante La Palabra De Dios Que Sabía Que Dios Ya Sabía Que Él Había Hecho Todas Esas Cosas Y David Entonces Se Agacha Y Dice Y Se Tira Al Suelo Y Comienza Tal Vez A Llorar Amargamente Hermanos Dios Es Tan Sabio Que El Mismo David Sus Mismas Palabras Fueron La Misma Sentencia Para Él Lo Mismo Que Declaró David Fue Lo Que Dios Usó Para Castigarlo David Tuvo Que Ir A Cuatro Funerales Cuatro De Sus Hijos Murieron Y En Cuatro Funerales Tuvo Que Llorar David Porque Porque Dios Lo Castigó Porque Su Propia Lengua Emitió Un Juicio Sobre Él Tenga Mucho Cuidado Con Lo Que Usted Dice Tenga Mucho Hay Hermanos Que Alguien Se Le Acerca Le Dice Ese Fulanito Lo Vi Por Allá Haciendo Algo Es Hermano Que Lo Vía Haciendo Algo Uy Como Así Hay Que Hablar Con El Pastor Que Lo Ponga Disciplina Y Cuando Le Pase A Usted Lo Le Va A Pasar Lo Mismo Porque Con La Misma Boca Que Tú Juzgas Esa Misma Te Va A Juzgar A Ti Alguien Diga Gloria a Dios David Por Estar Diocioso Entonces Cometió Lujuria Adulterio Mentira Homicidio Y Encubrimiento De Su Pecado Y David Pagó Su Pecado Cuatro Veces Cuatro Hijos De David Y Murieron Pablo Le Aconseja Timoteo Y Le Dice Esto Manda Y Os Enseña Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Jóvenes Escuchen Lo Que Les Voy A Decir Si No Sed Ejemplo A Los Creyentes En Palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y Pureza Entretanto Que Voy Ocúpate Escuche Estas Palabras Pablo Le Está Diciendo A Un Joven Pastor A Joven Que Él Amaba Como Su Hijo Espiritual Le Dice Ocúpate 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 En algo Bueno Ocúpate En que En la Lectura De la Palabra En la Exhortación En la Enseñanza No Descuides Otra Palabra Importante No Descuides El Don Que Hay En Ti Que Fue Dado Mediante Profecía Con La Imposición De Las Manos Del Presbítero Ocúpate En Estas Cosas Permanecen Ellas Para Que Tu Aprovechamiento Otra Palabra Que Tu Aprovechamiento Sea Manifiesto A Todos Ten Cuidado Otra Palabra Ten Cuidado De Ti Mismo Es Que Yo Soy Muy Fuerte Pastor Yo Puedo Ver Mujeres Desnudas Y No Siento Nada Si Como No Yo Veo Ahí Muchas Cosas En Internet Pero Eso No Me Afecta Después Te Va Afectar Y Su Peor Enemigo No Es El Diablo Es Usted Su Enemigo Usted Lo Saluda Todas Las Mañanas Cuando Se Levanta Al Baño Y Lo Mira Al Frente El Espejo Hola Hola Ese Es Su Enemigo A veces Le echamos La Culpa Todo Al Diablo Y A veces Ni es Culpa A ese Pobre Diablo A veces Somos Nosotros Mismos Los Que Tenemos La Culpa Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Doctrina Persiste En Ello Pues Haciendo Esto Te Salvarás A Ti Mismo Y A Los Que Te Oyeren Tú Pues Hijo Mío Esfuérzate Un Ocioso No Hace Esto Pero Una Persona Que Aprovecha Bien Su Tiempo Que Se Esforzando Por A Dios Se Esfuerza Yo Los Felicito Por Haber Venido Hoy Al Culto Se Esforzaron Muchos Pudiendo Venir A Un Culto Se Quedaron Ahí Al Frente Del Televisor Mirando Netflix O Lo Que Sea Por No Venir A Un Culto Perdiendo El Tiempo Y Estamos En Días Peligrosos Y Efesios Lo Acabamos De Leer Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Es Muy Triste Que La Gente Pueda Venir A La Iglesia Y No Dese Hacerlo Porque Por Estar Diociosos Haciendo Otras Cosas No Tengo Tiempo De Ir A La Iglesia Pastor Hoy Estoy Tan Cansado Me Voy A Quedar En Casa Cuando Hermanos Es Una Bendición Poder Estar En La Presencia De Dios Venir A Escuchar La Palabra De Dios Adorar A Dios En Espíritu Y En Verdad Alimentar Nuestra Alma Y Llenar Nuestra Mente Tiempo Reargulle Reprende Exhorta Con Toda Paciencia Y Doctrina Hermanos Le voy A dar Unos Consejos Ya Para Terminar Unos Consejos Bien Prácticos Para Que Usted Salga Del Terreno De La Ociosidad Y Pueda Vencer Eso En El Nombre De Jesús Dice La Palabra De Dios En Salmo 34 1 Bendeciré A Jehová En que En Todo Tiempo Es Que Yo No Sé cantar Hermano José Yo Canto Raro No Importa Bendiga En El Carro A Su Dios Todo Tiempo En La Cocina Hermano Cuando Usted Comiencen A Venirle Pensamientos Raros Que Hago Que Hago Alabaré Alabaré Cántese Una Alabanza A Su Dios Bendiga A Dios En Todo Tiempo Y Así Le Va A Poner Una Puerta Al En 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 Hijo Para Que No Entre A Su Mente Alabado El Nombre De Jesús Galatas 6 9 Nos Dice No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo Cegaremos Y No Desmayamos Efesios 6 18 Dice Orando En Todo Tiempo Una Persona Que No Ora Es Presa Facilita Del Diablo Y De La Carne Hermanos Si Usted No Tiene La Costumbre De Conectarse Con Dios A Través De La Oración Una O Dos Veces Al Menos Una Vez Al Día Hermano Si Al Menos Cuando Se Levanta Cuando Se Acueste Tenga Unos 10 15 Minutos Hay Hermanos Que No Duran Orando Ni Dos Minutos Hermano Conéctese Con Dios No Estamos Hablando De Rezar Thank You Jesus No Estamos Hablando De Orar Con Pasión Con Fervor De Hablar Con Dios Así Como Usted Habla Con La Comadre Dos Horas Hable Con Su Dios Y Conéctese Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Suplica En El Espíritu Y Velando En ello Con Toda Perseverancia Y Suplica Por Todos Los Santos Hay Mucho Por Que Orar Es Que No Se Que Orar Pastor Es Casamente Oro Por El Almuerzo Y Eso Porque Me Conviene Para No Envenenarme Si Esto Está Malo Oremos Hermanos Por Eso Le Animo A Que Antes De Un Servicio Venga Diez Quince Minuticos Antes No A Conversar Con El Hermano Véngase Un Momentico A Preparar Su Corazón En Oración Y Decirle Al Señor Habla A Mi Vida Y Quiero Terminar Diciendo Lo Que Romanos 13 Dice Y Esto Conociendo El Tiempo Que Ya Es Hora De Levantarnos Del Sueño Porque Ahora Está Más Cerca De Nosotros Nuestra Salvación Que Cuando Creímos Póngase Sobre Sus Pies Tenga La Amabilidad Alguien Podría Decir Ese Mensaje No Es Para Mi Yo Trabajo Pastor Yo Trabajo 8 12 Horas En El Día Yo No Soy Ningún Ocioso Como Usted Está Predicando Yo Trabajo Y Estoy Muy Ocupado Si A veces No Voy A Los Cultos Es Porque Estoy Muy Ocupado Y Tengo Muchas Obligaciones Y Por Mis Horarios No Puedo Yo Entiendo Eso Hermano Claro Que Si A veces Es Una Bendición La Biblia Dice El Ocupado Durante Todo El Día Y Es Verdad Llega Cansado A Su Casa Pero Tenga Mucho Cuidado Que Aunque Usted Sea Diligente Físicamente Usted Puede Ser Un Ocioso Espiritualmente No Me Diga Que No Le Queda Tiempo De Orar No Me Diga Que No Le Queda Tiempo De Estudiar La Palabra De Leer Un Capítulo No Me Diga Eso Por Dios No Me Diga Que No Tiene Tiempo De Venir A Un Culto En La Semana Usted Puede Hacerlo Sabe El Señor Nos Invita A Aprovechar El Tiempo Y Que Mejor Manera De Aprovechar El Tiempo Que Estar Juntos En Armonía Congregándonos En La Iglesia Alabando A Dios En Vuestros Corazones Cantando Hignos Cánticos Espirituales Hermano Así El Señor Bien El Tiempo